Hola y bienvenidos al jardín de la chita, como en el video anterior vimos los espacios, en este video vamos a elegir la planta para ese espacio, este video va a estar estructurado en dos partes, para las que toleran el sol y las otras que toleran la semisombra, para que lo tengan en cuenta, todos los cactos toleran el sol directo, pero también se adaptan a la sombra parcial o al sitio que ustedes elijan, pero siempre y cuando tengan una buena iluminación y ventilación. Si elegiste un lugar donde le da el sol directo, podemos usar la lapidaria, la hecheveria, calanchoes, esta otra hecheveria, esta crásula, el jade, aeronius, el sedum oro y todos los cactos. Como podemos ver, la mayoría de las suculentas no sirven para el sol directo. El problema radica cuando las ubicamos en un lugar donde les da poca luz. En este lugar vamos a necesitar una planta que nos tolere mucho más la semisombra. Pero para estos espacios no hay ningún problema. Podemos utilizar el sedum, dasipiyum, las jabortias, las gasterias, el senesio rosario, el jade, las aloes, las huernias y las orejitas de chueco. Como ustedes pueden observar, en este momento se me escapan muchos nombres de muchas suculentas que nos sirven para sol y para sombra. En nuestros videos vamos a ir viendo poco a poco algunas de ellas. Recuerden que con estas suculentas podemos adornar nuestras casas, oficinas y espacios debido a la gran variedad de suculentas, las cuales podemos adaptar a nuestras necesidades. También les iba a hablar de estas plantas que nos sirven para los dos sitios, para interiores y exteriores. Estas plantas tienen una característica y es que cambian de color. Por ejemplo, este jade de color verde cambia a este rojizo. Este calanchoe de este color gris cambia a este morado. Esta hecheveria de este color verde devuelve a este color morado casi negro. Este deditos de niño cambian de este verde a este casi rojo. Esta capitella de este color verde cambia a este naranja rojizo. Y esta hecheveria black king de este verde a este morado intenso casi negro. En un próximo video les voy a enseñar cómo hacerlas que cambien de color. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales.